saludos amigos de mezcla deportiva en esta ocasión marco hernández de los gigantes del cibao nos acompaña marco gracias por estar con nosotros hermano gracias un placer un placer gracias por la oportunidad marco el año pasado no viste acción con los toros te dejan libre te contratan los gigantes vuelves a un equipo de la región del cibao que fue la región donde tú naciste que se siente eso no me siento bien gracias a los gigantes por la oportunidad estaba fui jugando en verano y estaba en forma física me contrataron y estamos aquí tratando de dar lo mejor aportar el equipo precisamente por lo de la forma física por ahí vamos a preguntar milita en el béisbol de venezuela en gol de verano de venezuela una nueva realidad que se está sumando a las migas latinas que hay en el caribe y además un país que viene en una situación muy difícil como se la arreglar un telos pero todo dominicano que vieron acción allá con una situación difícil y en medio de un proceso electoral en el cual todo el mundo sabe lo que pasó cómo se la arreglar ustedes en esas vicisitudes no prácticamente bien porque teníamos todos los medios los medios de seguridad competentes y prácticamente igual con la liga de invierno son los mismos viajes ocho equipos los dos equipos más pero prácticamente como una liga de invierno casi los mismos juegos y tuvimos por ahí se dio bien o sea contaron con todos los estándares de seguridad sí claro que sí claro como debe de ser los gigantes del cibao la química dentro del equipo como ves el equipo tenemos tenemos buen equipo tenemos buen picheo buenos jugadores tenemos buena defensa y el bateo tú sabes que eso va y viene eso a veces va a estar a veces no pero yo creo que si combinamos el picheo con la defensa y logramos batear yo creo que vamos a tener buenos resultados por el tema de las lesiones no ha podido ver mucha acción el idón aquí pero se sabe de sus capacidades ofensivas y también defensiva puedes jugar para posiciones del infil y puedes batir muy bien tanto a la suba como a la derecha o sea tu talento ha estado ahí el problema ha sido el problema de salud sí pero ahora mismo gracias a dios físicamente al 100% y ready para aportar al equipo cuando se me dé la oportunidad que has hecho para mantenerte en buen estado de salud como te estamos viendo ahora no pero lo primero fue que fui y jugué acumulé muchos turnos en el verano eso me ayudó bastante para el entrenamiento de pretemporada y el buen arranque que he tenido se debe a eso a que jugué tuve participación en verano y tuve acción de juego y seguí haciendo lo mismo entrenamiento y lo traje para la temporada la confianza en el dirigente del dirigente vuelto cepeda para tú hacer tu trabajo que tan importante sino muy buena muy buena yo no soy un pelotero de 20 yo no tendré los 20 años y como dicen un veterano que ya conoce mi rollo siempre estoy ready para cualquier situación cuando esté abriéndose lo que tengo que hacer para ayudar al equipo y cuando no está abriendo juego siempre ya después de quinto inning otra etapa de juego y hay que mantenerse ready para cualquier situación que se presente precisamente sobre la veteranía hay jóvenes dentro del equipo logístico entre ellos está davison romero que te visión de los santos que tuvo una muy buena temporada en las menores veteranos tú como tú en que trabajan con esos jóvenes para que sean buenos peloteros en el futuro en las grandes líneas no ellos tienen su talento igual que carrera yo en el fajardo y diego hernández uno trata de ayudarlo en lo mental porque ellos saben jugar el juego tú sabes yo tienen su repetición y jugar mucho juego en eeuu uno lo ayuda más con lo con lo mental y tratando de decirle por lo que uno ha pasado en esta liga y más en situaciones de juego que uno sabe uno tiene más experiencia que ellos sabe controlar más juego ellos son muchachos joven pero tienen tienen talento y las cosas se le hace más fácil sólo siempre tienen que poner dedicarle tiempo y hacer la cosa como mensaje para la fanática de los gigantes no un mensaje para la fanática de los gigantes que nos sigan apoyando que dios mediante vamos por el campeonato muchísimas gracias marco y te adoramos lo mejor con los gigantes gracias gracias marco hernández los gigantes y va estuvo conversando con nosotros sigan nuestro contenido y no olviden suscribirse a nuestro canal de youtube activen la campanita denle like y comenten sus comentarios son muy importantes y recuerden que con la pala y el cemento esto es mezcla deportiva y más allá del resultado el atleta es un ser humano